En medio de un acto protocolario se dio oficialmente la construcción de la nueva sede de las UTS en Barranca Bermeja, un paso histórico hacia la profesionalización en el Magdalena Medio, una alianza estratégica que se logró entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barranca Bermeja, Ecopetrol y las Unidades Tecnológicas de Santander. Este proyecto esperado durante 14 años no solo representa una inversión en infraestructura, sino también un impulso decisivo para el fortalecimiento del tejido social y económico a través de una educación de calidad. Hay que prepararse, hay que aprovechar estas oportunidades, siempre se ha pedido que para Barranca Bermeja se generen universidades, oportunidades de la gente de estudiar y esta oportunidad pues se está dando acá para los jóvenes de Barranca Bermeja que la aprovechen, que vengan acá, hay muchas oportunidades hoy en día, matrícula cero, eso se ha venido aplicando desde el gobierno anterior y este gobierno, entonces que aprovechen para que puedan estudiar y eso les va a generar oportunidades al futuro. Acá todos han puesto, nosotros pusimos un recurso importante en la Gobernación, tuvimos que ir a la Asamblea dos veces para poder adicionar los recursos y esperamos que la obra se pueda realizar lo más rápido posible y no se nos convierta en como muchas otras obras que no avanzan y que tenemos que presionar a los contratistas. Con una inversión total de 22.813 millones, el proyecto cuenta con el respaldo de 6.438 millones por parte de Ecopetrol, 4.000 millones de pesos por parte de la Alcaldía, 3.344 millones de pesos por parte de la Gobernación de Santander y 9.029 millones de pesos por parte de las UTS. Y sobre todo en esta zona de vulnerabilidad que todos aquí en Barranca Bermeja conocemos, la esperanza, un sitio tan importante para nosotros, con mucha esperanza que hoy en día se tiene pasar por este sector, hoy en día es totalmente diferente, con una confianza por supuesto en lo público que eso es lo que estamos generando desde las instituciones de educación superior pública. La nueva sede que tendrá un área construida de 4.230 metros cuadrados contará con un moderno edificio de siete niveles, 42 aulas, seis laboratorios y una biblioteca, además un auditorio y beneficiará a una población estudiantil de 1.483 estudiantes.